La humanidad no se ha perscatado de toda la capacidad de nuestro cerebro. Esta humanidad no tiene un concepto claro debido a su propia torpeza, su terquedad, por lo que explicar cosas de este tipo debe ser a quienes realmente buscan algún indicio de la creación de todo desde un principio y un punto espiritual, sin alterar ese instinto esencial por intereses que dominan un sistema tan primitivo como el terrestre dentro de una idea final. Nuestro planeta Tierra es tan pequeño en comparación con otros que no me atrevo a compararlo con galaxias gigantescas, partiendo de la base que la Vía Láctea, en donde se encuentra nuestro sistema solar, es una de las más pequeñas. Nuestra esfera genera su propia energía para vivir, pues sabe dónde se sitúa, pero nosotros los seres creados para vivir sobre ella la estamos matando y son muchos los inconscientes que hacen y deshacen sobre ella. Lo que cumplo con decir es que hay un destino para aquellos que no cumplan con las normas establecidas por el reino de Dios. Hay lugares de dimensiones desconocidas aún para la humanidad para estos pensamientos. El llanto de millones de aquellos se verán vibrar en estos sitios, y no me refiero a un infierno, me refiero a dimensiones de vibraciones bloqueadas, porque así como la humanidad elimina vidas como se las antoja, así también verán la misma medida en su vibrar. Las transmutaciones de las energías son maravillosas, y dentro de la ciudad de Cristal lo son más. Pregunté, ¿todos que viven acá saben transmutar la energía, hermano? Me dijo, El conocimiento pertenece a cada uno de los hijos que entreguen comprensión. Pequeño, debéis comprender lo que os digo. Sí, comprendo, amigo, claramente, le dije. La luminosidad de la ciudad es increíble, más blanco que lo blanco que conocemos en la vida terrestre. Su majestuosidad es irreemplazable, pues cada elemento de los muros brilla como si fuera parte de un ángel. Por más que observé el suelo y toda la superficie de la ciudad, su transparencia no me permitía ver o descubrir la fuente del poder energético que es la causa de la vida en esos imperios. Quizás esperaba ver cables de transmisión o alguna batería gigante, pero no fue así. La superficie es transparente como un manto de espejos, por lo que en cada momento trataba de averiguar algo que no comprendería con ese principio. Sentí las sonrisas de mi amigo en cada uno de mis intentos, y tras su confianza era más mi interés de saber todo cuanto pudiera de la energía o del origen de la luminosidad de ese imperio. El mismo movimiento de los muros debe ser provocado por alguna especie de campo magnético, que en un principio debe sacar su energía de alguna parte, motivo por el cual mi expectación se hacía mayor en cada avance dentro de las mismas construcciones. La música seguía dentro de mis oídos, juntamente con otros sentidos de mayor frecuencia. El sabor de las cosas era un sentido mayor y el color se transmitía dentro de mi mente con mayor fuerza. Luego, en un instante de reflexión, mi mente me mostraba una realidad recordada, parte de mis propios recuerdos. Irenco, le dije, me parece que esto es tan conocido, porque tengo el conocimiento dentro de mi mente de estos instantes, pero... vuestra mente debe comprender pequeño, me dijo. Vuestra mente debe comprender pequeño, me dijo. Algo me avisa que algo ocurre, le dije. Hermanito, ¿podéis seguir adelante? me preguntó. Sí, Irenco, sigamos adelante, respondí. ¿Realmente podéis? Nuevamente me preguntó. No tengo duda, hermano, sigamos adelante, le dije. En la medida que los muros se desplazaban de nuestro lado, mis manos intentaban tocarlos. Hasta que, intentando tocar los halos de nuestro alrededor, pude tocar parte de los muros. Hubo instantes en que pude hacerlo sólidamente, pero otro también sutilmente. Era algo así como representamos las imágenes de los fantasmas. Mi mano pasó a través de todo el perfil del muro. Le dije. Irenco, la gran ciudad está dentro de mí. Mira esto, amigo, mis manos están dentro del muro de cristal. Me dijo. Asimiláis todo cuanto vuestra mente obtiene en logros. Observaros. Sí, hermano, le respondí. Pero aún así, todo esto me parece... Dentro de un tiempo extraño, una especie de instante ya ha pasado. ¿Podéis seguir adelante, pequeño hermanito? Me preguntó. Mientras mis manos estaban dentro del muro, y su paso a través de este se hizo cada vez más exquisito, los sabores y los colores comenzaban a hacerse transparentes en mi cuerpo. La sensación es maravillosa, pues, mis manos estuvieron dentro de miles de colores de miles de vibraciones. La música comenzó a mostrar su verdadero significado. Eran datos necesarios para comprender más allá de lo que mi corazón me estaba entregando. Le pregunté. ¿Cómo puede ser en sentimientos y emociones algo más allá del corazón? Me dijo. Las maravillas que veis no son la verdadera esencia de la verdad del reino del Padre. Pregunté. ¿Pero cómo podrá ser aceptada esta vibración en los cuerpos humanos si nadie nos enseña estas cosas, sirenco? Por lo que he comprendido, el corazón tiene y produce más sentimientos que la razón. Me dijo. Conocéis solamente vuestro corazón por los conocimientos humanos, pero ya conoceréis la razón del Padre para aquellos. Le dije. Si los sentimientos humanos en el amor son hermosos, ya me quiero imaginar cómo son estos en el reino que me mencionas. Es la heredad del amor, amigo. ¿Para qué hablar, en comparación con los niños terrestres, de los niños que han nacido en el imperio de Dios? Serán magníficos guerreros de los ejércitos del Señor. La mentalidad de estos pequeños es grandiosa y es de ellos de quienes recibí gran ayuda para mi conocimiento. Su simpleza me ayudó a hilar todo cuanto mi amigo Irenco, quien su mayor amor me enseñaba para comprender todo lo que estaba dentro de mi mente. Estos niños saben construir, al igual que cualquier adulto, parte de la ciudad. En la medida en que cada ser comprenda la esencia de la vida, podrá contribuir a ser parte dejando su marca dentro de la gran construcción. Los materiales son absorbentes del conocimiento emitido desde algún pensamiento consciente, como el oro, la plata, el platino en mayores frecuencias. Luego están el cobre y sus aleaciones, tales como el bronce, a los que, alterando sus moléculas, con distintas emisiones de luz y ciertas bacterias dentro de su composición, culminan con entregarle parte de la inteligencia de las frecuencias emitidas y las transforman en diamantes preciosos o metales transparentes. Es por eso que parte de los muros se construyen solo sin que nadie esté presente para supervisar la obra. La confianza en este trabajo es única, ya que los obreros, podría decir, son aquellos que siempre estarán al servicio del plano divino, pues quienes no deseen hacerlo simplemente saldrán de esas ciudades solamente por pensarlo. Estas ciudades, solo por el hecho de recibir los pensamientos de sus constructores y parte de sus frecuencias, están aptos para desligar cualquier pensamiento contrario al que le hizo crecer como ciudad. Entonces, cada ser que viva en las ciudades obtendrá lo que merece en su propia medida. Le dije, entonces yo he salido gracias a quien me acompañas, porque si de mí dependiera, no estaría acá. Me dijo, la gran ciudad es el reflejo de cada uno, hermano. Le dije, pero recuerdo algo, Irenco. Tú me dijiste eso hace unos instantes. Ahora me lo vuelves a mencionar. ¿Cómo puede ser esto? Comprenderéis, pequeñito, me dijo. Entonces, es por eso que la ciudad me conoce, le dije. Cada una de sus partes me ha visitado a través de la mente de muchos. Ahora comprendo eso, amigo. La ciudad es un contenedor de pensamientos, ¿verdad? Me dijo, energía, hermano, de la que vos mencionáis en cada uno de vuestros pensamientos. Me dije, los muros son un reflejo de mí mismo. Es por eso que acepta mi vibración y permite en momentos traspasar su materia sólida, creo. Comprendéis entonces, hermanito, me respondió. La vez que quise sacar parte de los cristales y echarlos en mi bolsillo, mi compañero me estaba observando y así fue en cada momento. No hubo ninguno de ellos en que no supiera lo que estaba ocurriendo conmigo, pues los muros y todo cuanto existe en la ciudad transmiten las frecuencias que las mentes de estos mismos decodificaban, por lo que sabían todo cuanto pasaba por mi cabeza. Irenco le dije, pero, ¿cómo sabes lo que aún no pienso? Comprendo que los materiales puedan ser inteligentes, pero esto es inexplicable todavía para mí. Hermanito me dijo, Nuestro Padre brinda dones que no tienen nada de la ciudad que observáis. Los dones de la esencia son parte de nuestro Creador. Gracias a estos, nuestras esencias son las que absorben de la gran ciudad lo necesario, y no es recíproco si así le dictamos. Pero, materiales inteligentes, ¡qué maravilla! le dije. Me respondió, Y todo cuanto logréis en vuestro pensamiento, ha de lograrse gracias a vuestra convicción. Pensáis que maravillas de la ciudad, y nuestro gran Señor así piensa de vosotros. Capítulo 19 ¿Cómo pasa el tiempo allá? La vejez es uno de los factores que entrega gran controversia en muchos, sobre todo cuando toca el turno de enfrentarla. Así como los cambios físicos, y todo cuanto conlleva incluyendo la muerte. Este es un proceso que en la gran ciudad ya está superado. En primer lugar, estas ciudades nos exponen a movimientos de gravitación, como lo hacen las esferas llamadas planetas. Son inestables dentro de las dimensiones en las que se presentan, por lo que necesariamente no enfrentan siempre el mismo plano. La habilidad de transponer el tiempo es un conocimiento que los servidores de Dios tienen dominado por completo, por lo que enfrentar otros sistemas no se afectan corporalmente, por lo menos para los que tienen cuerpos físicos al materializarse en diferentes mundos. Irenko, los cuerpos físicos, ¿para qué son entonces? Le pregunté. ¿Qué pensasteis en el instante en que nos vimos en vuestro mundo? Me preguntó. Bueno, le dije, me asusté mucho, pero aún así puedo verte, y no he muerto. Una vez oí a unos religiosos decir que si alguien ve a Dios frente a frente, la muerte le espera. Comprendo que eres un ángel, pero ver a Dios debe ser maravilloso. ¿Podré verlo alguna vez? No deseo desmerecerte, pero tú mismo me dices que Dios es el más grande de todos los conocimientos. En cada duda que presentáis, me dijo, en cada una de vuestras preguntas no hacéis cercana vuestra respuesta en conformidad. Le dije, lo que pasa es que muchos han dicho cosas así, pero supongo que son tonterías. Completamente no, hermanito, me dijo. Si vuestros cuerpos no han de obtener de un trabajo previo la vibración para asimilar toda esa maravilla, han de morir. Comprendo, amigo, le respondí. Cada vez que mi amigo me hablaba de Dios, mi cuerpo sufría, sin dolor. Mayor frecuencia de esa luz emitía desde la mente de mi amigo. A ratos, pude ver trozos de mi cuerpo transparentes, por lo que el tiempo pasaba a ser un archivo de mentalidades a recorrer para asimilar correctamente esa vibración. Mis manos estaban cortadas en trozos de diferentes tamaños, conservando el tamaño de mis extremidades. El nerviosismo comenzaba a adueñarse de mis pensamientos, aunque los mismos pensamientos afectados recorrieron los de otros amigos, con los cuales la solución a mis desconciertos estaba siempre a tiempo. Hubo instantes en los cuales mi mente estaba presentándome soluciones antes que los supuestos problemas estuvieran dentro de ella. Por lo que, dentro de mi presente, como tiempo, la expectativa ante estos eventos era la mínima. Es como saber la respuesta de las preguntas, que para muchos son difíciles. Les dije, ¿la respuesta de alguna controversia no es recomendable saberla? Me respondió, cada conocimiento ha de obtener y ha de entregar responsabilidad en gran forma. ¿Le aceptáis? Al oír esto, me puse de todos colores. Mi pensamiento dio vueltas de miles de formas, pues, a pesar de saber la respuesta a lo que mi amigo me presentaba, su pregunta fue comprometedora.